El mejor personaje de Super Smash Bros. Ultimate The Best The Bestia Bueno chicos, hoy vamos a hablar sobre el mejor personaje que existe en Super Smash Bros. Ultimate para la Nintendo Switch En primer lugar me voy a basar en los datos que dio cero de acuerdo el campeón mundial de Super Smash Bros. Ultimate Y después voy a dar mi conclusión, o sea, considerando cuál es para mí el mejor personaje de Super Smash Bros. Ultimate Porque para mi gusto hay un personaje que nos pone a bailar a todos tío Así que ahora mismo voy a dar la conclusión definitiva de cuál es el mejor personaje de Super Smash Bros. Ultimate Pero antes de nada me gustaría muchísimo que fuese a pegarle un pedazo de like al vídeo chicos que tenéis por aquí arriba Porque considero que es el vídeo más trabajado y más currado y uno de los mejores vídeos que hay en todo mi canal Aparte que sé que lo estabais deseando ver el vídeo que hay por aquí, lo sé Así que pega tu like, suscripción si te encanta esta hermosa consola chicos para más vídeos Y prepararos porque empezamos con el mejor personaje de la historia Bueno de la historia no, de Super Smash tío, vamos a ello Vale chicos, pues en primer lugar os he dicho que os iba a dar la opinión sobre los datos de cero Los cuales estáis viendo en pantalla, cero es el campeón mundial de Super Smash Bros. Ultimate Y estáis viendo en pantalla los datos sobre sus personajes favoritos, de acuerdo Y él ha cogido y ha puesto en la parte de arriba lo que vienen a ser los personajes en rojo Son los mejores, de acuerdo Y el de esos de arriba, o sea ahora vamos a ir a la parte de cuál es el mejor Según él o cuál destacó sobre todo él La parte de arriba tenéis los que están en la tier, no sé Los más OP, los más rotos, de acuerdo Tenemos por ahí a Lin Lin Chica Lo que viene a ser, bueno si hay un montonazo de personajes, de acuerdo Si me pongan a nombrar a todos nos acabamos por aquí Pero bueno, está por ahí Mewtwo, que a mí Mewtwo me encanta, eh Y después en la parte de abajo tenemos los que están en la alta tier, por así decirlo Pero que según él son muy buenos, pero tienen algún que otro, alguna que otra debilidad No tenéis todo ese mojón de personajes A ver, mojón no que son buenísimos, pero todo ese montón de personajes que tenéis ahí Lo tienen como en la clase media-alta, ¿no? Luego tiene lo que viene a ser la clase media, de acuerdo Los que los considera decentes, que se puede jugar con ellos Y luego tiene en la parte de abajo lo que viene a ser los dos únicos personajes, ¿vale? Que él considera que son de la baja tier o de los que costaría Costaría, 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 te costaría, de acuerdo Costaría muchísimo ganar con ellos, en los cuales se encuentra Es que no puede ser, tío No me creo que se encuentre Kirby, de acuerdo O sea, Kirby se encuentra ahí Y Little Mac también, de acuerdo chicos Pero es que Kirby sí que es uno de los personajes que yo veo que la gente más utiliza Tal vez sea porque es como el personaje del principio, ¿no? Y al que más rollo le han dado en este juego Pero lo que viene a ser cero, el campeón mundial lo ha puesto En la chafa, o sea, ha dicho No, 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 este es uno de los personajes No, tío, bad, bad, very bad, eh Very bad, very bad, muy mal Lo ha puesto literalmente abajo Pero cero destacó uno de esos personajes, de acuerdo Ya no sé si es por ser nuevo O porque sí que es verdad que es el más roto de todos Y cuál personaje creéis que es, de acuerdo Yo sé que muchos de vosotros lo sabéis Pero otros tantos no Y cero destacó entre todos los personajes de la parte alta de esta clasificación Destacó lo que viene a ser a Inlinchica, de acuerdo Destacó a Inlinchica y dijo que estaba súper OP Que estaba rotísima y que, pues seguramente O sea, no iban a tardar en meterle un nerfeo, ¿no? Un pan, o sea, le iban a bajar un poquito, de acuerdo Porque dice que está súper hiper mega rota Y si entonces según cero este personaje es uno de los más rotos Es uno de los personajes rotísimos en Super Mario Bros. Ultimate, de acuerdo Pero yo voy a dar mi opinión ¿Cuál es la opinión? Vale, no todos somos cero, de acuerdo Es decir, no todos somos cero Todos podemos decir, este personaje es el mejor de todos Porque con este puedo dar lo máximo que, que, guau Que vamos, que puedo hacer una cabose, de acuerdo Porque tal vez nosotros no podemos llegar a jugar con Inlinchica A un nivel tan roto como puede cero Y podemos llegar a jugar con otro personaje A un nivel mejor que con Inlinchica Quiero decir, no sé si me puedo explicar un poquito por ahí Quiero decir que para una persona novata como yo Para una persona súper mega novata como yo ¿Cuál sería el mejor personaje? Yo después de haberlos probado todos Es cierto que no he podido invertir Es que son un copón, ¿vale? Son más de 70 personajes No he podido invertir tiempo en todos los personajes Pero sí que tengo uno destacado, de acuerdo Que la gente dice que está rotísimo Que está muy roto, de acuerdo De hecho, cero lo ha posicionado en la segunda parte de la tabla De acuerdo, y es tal vez mi personaje favorito Con el que más me gusta jugar Vosotros me habéis visto jugar con él en muchos directos Y es un personaje No te lo pierdas porque es que Para mí es brutal Yo voy a dar mis razones de por qué es este personaje Es nada más y nada menos ¿Qué? Es King, de acuerdo King K. Rool Es mi personaje favorito O sea, le podríamos decir favorito Con el que yo mejor juego El que yo considero el mejor Para una persona de nivel bajo Por lo menos para mí Porque es castañazo A Tuttiplen, de acuerdo Es muy fácil recargar lo que viene a ser El índice de Smash, de acuerdo Y pega unas castañas que no veas Y es muy sencillo, muy fácil Es simplísimo de usar Entonces, por eso yo lo considero El mejor personaje Por lo menos para mí, de acuerdo Tal vez si tú llegas a jugar un nivel como el de cero Pues te convenga más jugar Por ejemplo con la Inlin Chica, de acuerdo En este caso Porque según él Es el personaje que más roto está Pero para una persona que sabe Jugarme Supongo yo que si te pones a indagar ahí Con la Inlin Chica Pues él llega a estar muy roto Pero para mi opinión King, después de haber jugado Con muchos personajes Es mi personaje estrella Para mí es el mejor personaje Que hay en este juego De momento, de acuerdo Acompáñame Vení, vení, vení Vení, no tengo miedo Vení, vení Vale chicos, estamos la vuelta ¿Y por qué estás diciendo yo Que este es el mejor personaje? Tío, ¿cómo te atreves? El mejor personaje no es este tal y cual Escúchame Hasta un inglés Hizo un vídeo Que lo vais a tener Por ahí, de acuerdo Que se titulaba King Karul Está OP Creo que es o algo así Pero me diré Y también diréis Yo eso tío Pero es que eso no significa Que sea el mejor personaje Para mí lo es ¿Por qué lo es? Porque es un personaje Para una persona Novata Como yo, de acuerdo Que es simple de utilizar Y mete leña Como ningún otro De acuerdo Es simple Fácil Sencillo Va a lo que va Y de un castañazo Te revienta lo que viene a ser Vamos a hacer una partidita Para probarlo, de acuerdo Vamos a hacer una partidita Pues para lo que viene a ser Jugar, de acuerdo Para que veáis lo que O sea, está puesto en offline De acuerdo Lo he puesto en offline Porque últimamente me va el smash No sé por qué me va bastante mal Lo que viene a ser online De acuerdo Pero mira Pancheta 18% Uf, es que lo que pasa Es que esto que es tan fácil Aunque está No tengo ni idea en lo que está De acuerdo Pero Bueno, mira El ataque de la escopeta Por ejemplo, mira Vale Aquí me la Uf, me ha vendido con la banana El Didi Este ataque, por ejemplo Que lo hunde bajo tierra Mira, os voy a poner En ejemplo Lo que viene a ser Los ataques, vale Este ataque que lo hunde Bajo tierra Recargas el ataque en más Son cosas así de simples Las que hacen que este personaje Sea mi favorito Por ejemplo Lo que viene a ser El lanzar la corona El El disparar la mierda esta Y absorber al otro Vale, lo estoy explicando O sea, me estoy dejando En el sentido de De que no estoy jugando En serio, vale Pero simplemente es para enseñaros Lo que viene a ser los ataques Sé que este es tan fácil De acuerdo Pero es que para que veáis Que son ataques simples Pero efectivos Eso es lo que Me da mi la sensación De que hace al King Que es una bestia, vale Tiene el ataque de la coronita Y por ejemplo La panchetada esta Es brutal, eh Porque es que esto No se lo ven venir De acuerdo O sea, eso no se lo ven venir Aparte que recarga bastante El índice del más Pero es que esto Si consigues que se coma Un ataque de estos, vale Sé que el otro El rival no lo va a poner tan fácil Vale, pero si consigues Que se coma uno Por ejemplo, de esta manera Es una pancheta, vale Me he equivocado Me he equivocado de botón, tío Pero la verdad es que el King Eh, y aparte que tiene un buen Un buen Eh, es decir Si yo me caigo Por ejemplo, mira Mira Es que tiene buena recuperación De acuerdo O sea, tiene muy buena recuperación Y eso hace que Eso hace que el King sea Brutal Es que es brutalísimo, tío O sea Mete unas leñas Como Dios Y mira Lo hundo Recarga el ataque smash Básicamente Pum Si lo llega a meter Se la come entera, vale ¿Cuál es el problema? A simple vista Muy lento, de acuerdo Son ataques bastante lentos Como por ejemplo El de Donkey Kong En el caso de Donkey Kong Pero mira Eso con índice de smash Muy recargado ¿Veis? Eso con índice de smash Súper recargado Ah, me ha pillado Tirando la escomita Que cabrón Ahí no me he podido recuperar Tío, todo por estar haciendo El tolai, ¿sabes? Que sí que estáis diciendo Yo super, si es tan fácil Tío, que estás ladrando Lo sé, vale Pero simplemente lo he puesto así Pues estoy enseñando los ataques No estoy jugando ni siquiera Lo que vean a ser en serio, vale Pero esto Lo consigues absorber Con el índice de smash ese A ver si se acerca En plan tonto Y es que mira tú Donde, o sea Es que es así de simple, vale Mira Pum, pancheta Ya, corre Conforme se vuelvan a acercar Pum, pancheta Uy, que se la come Lo voy a chafar Ahí está Si es que es El King es simple De utilizar, ¿de acuerdo? Para mí lo que le hace El mejor personaje Es que es un personaje Tan simple de utilizar Que una persona Mala como yo Por ejemplo Que yo soy muy malo Puede ser decentemente bueno Con él ¿De qué estás hablando, tío? ¿Y qué estoy hablando, de acuerdo? Estoy hablando No estoy hablando De que yo puedo llegar al nivel de cero Con este personaje Ni mucho menos, ¿de acuerdo? Estoy hablando De que con este personaje Me puedo defender Decentemente y bien Habiéndolo utilizado Dos veces con tal, ¿de acuerdo? Porque es simple, fácil, sencillo Y pega buenas leches ¿Qué llegas al nivel de cero, tío? Pues Perfecto, tío O sea, si te gustan más Otros personajes Los puedes evaluar Como hizo él, ¿de acuerdo? Y decir que la Inline Es el top de la tier Por así decirlo Perfecto No hay ningún tipo de problema ¿De acuerdo? Mi opinión Es que el King Es el mejor personaje Que hay Para mí Para una persona novata Como yo, ¿de acuerdo? Porque es simple No me atasco con los controles No me atasco haciendo combos Entre comillas, ¿vale? Si le podemos decir Que yo sé hacer combos Porque combo Lo justito Y ya, si no le queréis llamar Al mejor personaje De acuerdo Podéis llamarle Mi personaje favorito ¿De acuerdo? Pero si lo queréis llamar Como mejor personaje Al que dijo cero ¿De acuerdo? Que es Inline Porque él es el campeón del mundo Pues cogéis Y lo decir No hay ningún tipo de problema Podéis dejar un pedazo de like A este vídeo Y suscribiros Si os gusta la Nintendo Switch Porque mi canal Básicamente se basa en Nintendo Switch ¿De acuerdo, chicos? Y no te olvides de dejar Un comentario Diciendo ¿Cuál es Tu personaje favorito De Super Smash Bros. Ultimate O cuál es para ti El mejor personaje Que tú consideras De Super Smash Bros. Ultimate Y ahora sí que sí, chicos Eso es todo Y nos vemos en la próxima Chao, chao ¡Suscríbete al canal!